hola mis queridos slperos o fanáticos del slp como andan queridos todo bien bien vamos a hablar de unas noticias de último momento respecto al precio del slp que seguramente lo han visto que estaba bastante bajo de lo habitual seguramente los que han entrado hace poquito han visto que el slp estaba alto que yo creo que lo he visto en un 0.30 y se ha ido mucho más hasta 0 18 ahora actualmente estoy grabando el vídeo y ha llegado si lo ponemos un gráfico máximo ha llegado a estar en hace poquito en 0 34 0 34 0 36 no lo más bien independientemente del precio hemos visto una baja muy fuerte ahora y hay un motivo que aquí lo acaba de explicar el cofundador de axi infiniti de hijos no sé si se pronuncia bien así pero es lo pueden buscar como hijos y un bajo axi que comenta el señor en la cuestión que hay mucha emisión de slp actualmente no sé si lo he comentado en un vídeo pero por los nuevos jugadores son nuevas cuentas que hay actualmente jugando no es 100% responsabilidad de los bots esto sino que hay mucha gente metiéndose hay muchos slp en el mercado circulando que obviamente se están vendiendo y no se están comprando entonces está cayendo el precio digamos ha caído mucho si bien para mí en experiencia personal sigue siendo un buen precio porque yo cuando he entrado a jugar estaba en 0 11 si ven mis vídeos anteriores cuando hacía los cálculos de cuánto gana un becado como la rentabilidad de una cuenta y demás el slp estaba en 0 11 lo que sí también hay que aclarar que los axis en ese momento había axis que podía encontrar a 100 dólares 130 dólares y y capaz que uno muy bueno en 300 y hasta un equipo te podía armar con 900 dólares en el mejor de los casos qué está pasando ahora el cofundador pero está proponiendo digamos que se empiece a como no sé si dar slp la palabra pero recompensar a los que juegan todos los días de otra manera que propone el señor en la cuestión propone un equilibrio o sea entre las aventuras y los pp dar menos recompensas de en aventura y dar más recompensas en pp como sería un ejemplo que no digo que sea así pero como sería un ejemplo si lo valoramos por ejemplo que en vez de dar los 100 slp de aventuras pasaría a dar 50 por ejemplo y esos 50 te darían en un pp en niveles bajos te darían un poquito más de slp por por cada victoria obviamente jugando con energía esa sería una opción que la cual no ha definido nada porque tampoco ha dicho cómo lo iba a hacer y demás pero si está esa idea de dar menos saben es el pena aventura y dar más en pp bien aquí como vamos a leer el tweet dice necesitamos reducir las recompensas de pbe que sería como aventura para incrementar en pp para dice esta voluntad vuelve a equilibrar el suministro de slp con la acuñación de hacer va a ser más gratificante tener un slp y más difícil obviamente haga que el pp sea más divertido gratificante como lo acabo de decir partidas más rápido en tu nivel de habilidad con apuestas más altas por batalla y dañar a los bots ya que ellos están en pb hay muchos casos de bots hay muchos vídeos en twitter de bots que directamente con cualquier tipo de axi van y juegan aventura total juegan automáticamente tienen toda la paciencia del mundo para hacer las aventuras y en algún momento llegar a los 100 y lo mismo es ir a arena y en algún momento llegar a los a los 50 que te va a dar la daily de esta manera los dañaría un montón porque bueno en pp van a tener que jugar a alguien una máquina no va a poder ganar todas las batallas y juega de modo automático a la larga va a perder y va a ir y se va a hundir en el ranking porque si aumenta el digamos los premios de slp por pp va a haber mucha gente que va a querer mejorar en pp y va a subir el nivel independientemente de las copas que esté si está en un nivel bajo a ver gente que va a querer subir a alto para ganar más entonces va a poner mucho más competitivo bien esto en teoría haría que el precio de slp suba bajaría un poquito la emisión y haría que recupere un poquito a los valores que estaba 0 30 en teoría a mí no me gusta hablar mucho del precio no me quiero meter en ese juego solamente estoy informando e interpretando la noticia de en este caso del tweet del cofundador en otras cosas que también ha comentado que dice a lo largo plazo necesitamos muchas más fuentes de demanda de axis que impulsarán mayor demanda de slp en este caso bueno la traducción está un poquito mal pero creo que se refiere a cuando vamos a criar que haya mucha más crianza con calidad digamos porque van a vamos a necesitar axis buenos para ganar las batallas o sea los pp y eso también haría que los axis malos empiecen a salir del mercado a ver para hacer modo aventura nosotros podemos jugar con axis malos y después de ir y jugar a las arenas que nos va a costar un montón pero podríamos ganar esas cinco arena de hacer los 150 por día un bot lo tranquilamente lo hace pero bueno de esta manera creo que dejarían de servir los axis mutantes por así decirlo obviamente sabemos que hay mutantes con buenas cartas que sirven pero los que no sirven dejarían de funcionar o sea dejarían de generar tanto slp pasarían a ganar menos si solamente sirve para aventura así que dato importante para la gente que quiere empezar se tiene que buscar un equipo competitivo sí o sí porque si quiere formar slp va a tener que ganar en arena bien hemos crecido mucho las cosas están cambiando rápidamente es el último tweet pero debemos seguir siendo pensadores y sonedores a largo paso es fácil pensar a largo paso en un mercado bajista y es mucho más difícil cuando las cosas empiezan a estallar este camino es de los campeones obviamente con este tweet si es la idea de que estas medidas están siendo tomadas para cuidar la economía del juego entonces después esta noticia tips para repasar sería comprar equipo competitivo si no tienes equipo y si tienes un equipo y tienes algún mutante citó trata de venderlo pone un poquito más y comprarte una así para ganar en las batallas porque lo vamos a necesitar obviamente esto puede hacer que suba el precio los axis mediante la noticia empiece a viralizarse rápido va a hacer que los axis sean un poquito más caro así que sobre todo no no los axis de aventura o sea las axis general no sino los axis que van a servir para pv lo va a hacer un poquito más caro así que si estás criando también es un buen dato para que empiezas a criar porque van a empezar a buscar axis de eso obviamente si estás creando buenos axis si estás creando un botante citos no sé si te va a convenir porque puede ser que empiece a bajar esos axis igual como les digo no me gusta entrar en este juego de especulación pero es una interpretación en base a la noticia que ha anunciado el ojalá que pueda subir el slp así no todos los que estamos adentro ganemos un poquitito más y en el caso que no suba que se mantenga y sea un estable así por mucho tiempo y podamos estar felices todos cada 15 días o a fin de mes y bueno chicos esto es todo les mando un abrazo grande ya saben me dejan un like un comentario estoy en tele no estoy en disco estoy en instagram lo que necesiten estoy para ir próximamente les voy a anunciar de un sorteo estamos viendo ahí con con jorge el otro administrador que podemos sortear pero se vienen cositas así que bueno les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo